hola mi amigo de youtube cómo están espero que bien bienvenidos una vez más a otra entrega más de mi canal por aquí estoy con el corillo hoy vamos a hacer vamos a estar probando dulces pero unos dulces bien diferentes y entre estos dos dulces ali por aquí tal y va a estar preparando los platos ahí llegó más va a dile que se suscriban y galleta y todo ok ok entonces vamos ella va a ir preparando los platos aquí aquí va a ir preparando los platos va a ser sorpresa y hay de todo y lo que ya ponga tenemos que probarlo entre ellos tenemos dulce de turquía tenemos dulce de turquía más dulce tenemos dos cajas de diferentes dulces que tienen sorpresitas aquí está de todo tienen y ella va a ir poniéndonos y no nos va a decir qué dulce es y nosotros tenemos que probarlo y después ya nos va a enseñar el paquete de dulce bueno hay de todo picoso no picoso y por ahí una sorpresita que ella va a estar poniendo que si no me quedo son insectos disecados pero ya no quiere decir cuáles son las que tenemos estos también de iraquín muy rico y nada así que vamos a ver quiénes son los que quien gana el reto quienes son de verdad duro probando así que si quieren ver lo que pasa quédate ahí suscríbete campanita like muy importante suscríbete campanita y like mira déjame ser la gente que te vaya muy importante así que vamos a empezar quédense ahí bueno estamos de regreso así que ya le tiene los primeros platos preparados están aquí pero todavía vamos a hacer pedra papel y tijeras a ver quién empieza va a ser ian y sofia piedra papel y tijeras del bello y los dos que pierdan son los dos primeros que van a empezar y tiene que probar lo que hay ok así que sofia y y ya vendió todo no si perdiste aunque tú y yo piedra papel o tijera le toca del día aquí va sofia y del día vamos a ver tiene su agüita por si tiene que bajarlo con agua no sé lo que sea destapen que le tocó lo mismo ok empiecen ok digan cómo saben ok a qué te sabe esa del día es una goma de masticar es goma chicle y tú a qué te supo ese como mire son así ok y ella les puso lo mismo a cada uno y estos son dulces ir aquí ven como es así que aunque vamos a ver pruebas este sea como ella pruebe se mismo que del viaje le sabe igual ya mujer de como que le hago miren cómo se ve esto o no yo puedo probarlo podemos probarlo claro si queremos ahora y es verdad no yo miren guau qué te falta miren está bueno el ira ti tiene 10 y ese chocolate rico también un pedacito de bueno que sea ello pero está bueno y está bien del bueno se salvaron los primeros vamos vamos a mí este chocolate chocolate miren el chicle Oh, este es el chicle. Déjame probar uno de ellos y lo probé. ¿Está el chicle? ¡Ey, qué puedo, Patrick! Y el de abajo es el iraquí. Uno para ellos dos. Oh, y ese es el iraquí, ok. No tienes la... Después le enseñamos el paquete. Yo quiero... Toma, uno para ti, para acá. Toma, también. Voy a llevar los platos. Toma, para que venga aquí. Ya acabó. Ok, seguimos. Vamos a darle a probar el iraquí a mami que vino. Mami, prueba esto. Este pedacito. Tú me decís que esta sabe. Vamos a ver. Yo voy a poner mi celular aquí. Vamos a ver. Probando dulce brandon. Estos son unos... ¡Agua! Estos son unos dulces. Estos dulces son exóticos. Son bien caros. Y de verdad que son riquísimos. Son hechos supuestamente a base de flores. Pero tiene... Está rico. Sí. Tiene como una mezcla de gelatina con almendras. Tiene las flores. De verdad que está súper rico. ¿Te gustó, mami? Pasó la prueba. Seguimos. Bueno, pero no me quedo más. Sí, 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 sí. No te imagino. Bueno. Seguimos. Ahora sigue... Ajá. ¿Quién va? Tú y Ian. Ian y yo. A Ian, te ven. Vamos a enseñar primero... Vamos a enseñar lo que le tocó a Ian. Ian, destápalo. Levántalo para que lo vean. Ahí. Ay, Dios mío, me preocupa mi plato. Me preocupa mi plato. Esto es como, no sé, ni idea. Y esto tampoco sé, pero se ve pegajoso. ¿Ok? Vamos a ver. Y a mí me tocó... No, mimo. Ok. Ah, qué susto. Ok. Ahí me tocó esto. Ok, 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 ok. Vamos a ver. Se ve bien. Se ve bien. Estos son de los dulces de Irakí. Así que vamos a ver. Empieza ahí. Vamos. Probando dulce. Tú quieres probar este. Prueba tú primero. ¡Puerte, muchachos! Eso no se ve. ¡No me este! Sí, Ian te va a dar ahora. Ian te va a dar ahora. Espérate. Ian. Ok, Ian te va a dar ahora un vasito más. Es salado. Es salado. No me... No, eso no. Ok, apruebalo. Sí, él te va ahora. ¿Quién saben que es con Mac? Ok, Ian va a dar un vasito más. Que se ve bien duro. Eso parece palito de coco. Mi madre. Y ahora Ian lo va a probar. ¿Qué tal? Vamos a ver. Ay, esto sabe como quesito. Pruebalo. ¿Cómo quesito? Ay, ay, ay. Pruebalo. Como quesito. ¿No se pica? ¿A qué sabe? Mira que hayan. Qué bien dulce, bien dulce. Bien dulce, bien dulce. Sí, yo lo voy a probar. ¿Cómo que sabe? O sea, hay unas paletas que a mí me da... Ali está empezando bien, me asusta. Tengo miedo de lo que viene por ahí. Hay unas paletas que a mí me da como cuando llegara más chiquito. Sí. Que tenían muchos colores. ¿Sabe a eso? A eso. Esto sabe que es un dulce. Lo voy a probar primero porque... Bueno, voy a probar primero este. Es el dulce iraquín. No sé si es el chico. Vamos a probarlo. Estos dulces son otra cosa. ¿Puedo? Lo velo, mami. Yo lo puedo. Y ya no es el dulce tan... Tan rico. Se ve más mal. Tan rico. A Sophie no le gusta nada. Tan bien rico. Y esta es como una mente. Te lo voy a compartir con Camila. Con 15 libras. Bueno. Dios, lo demás. Además, no la veas. También este es su problema. Ese es el que está malo. No, este. Mira, el que está malo. Se terminó. Yo sé para ese dulce era mío, muchacho. Esto es como un caramelo, pero no se puede comer todos los dulces porque... A mí me gustó. Yo le doy. ¿Qué tú le das? Ay, ese es 10. 10-10. Ok, pues este es el palito. Está bueno. ¿Hm? De Nacho. Ok. Ok. Este... Ah, este fue el que probamos. Sí. De Nacho. Esta es la pastillita. Y esta es la pastillita que sabe como Coca-Cola o algo así. A probar. A probar. Este es la pastillita. Si quieres parte porque le den, no me gustó. Muy dulce. Ay, que probar. Ese es el otro. Ay, que sabe como Coca-Cola. Este fue el que probamos. Este sabe a café. Este fue el que probamos. Si sabe a café. 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 Estamos probando dulce. Lo que están ahí, uniéndose. Hola, saludos, saludos. Estamos probando dulce de todo tipo, pero aquí vienen sorpresitas. Hay insectos, hay de todo. Y ella nos está preparando los platitos de sorpresa. Y ahí los probamos. Es que estamos también grabando para YouTube. En mi canal. Y entonces, pues, aquí Delvia puso su like. Así que, vamos a seguir. Seguimos. ¿Ah? Lamento de ser la esperanza. Seguimos. Ok, continuamos. Se fue una poca de pausa. Están preparando los platos. Le toca a Delvia y a Ian. Pero como yo soy mala, tendrán que usar piedra, papel o tijera para ver cuál es que ustedes se van a ganar. Ok, póngalo ahí. Dale. Delvia, te voy a tomar de origen. Dale. A Mimi. El que gana es coge. El que gana es coge, sí. ¿Quién es coge? ¿Quién es coge? ¿Quién es coge? ¿Quién es coge? ¿Tú? ¿Quién es coge? ¿Quién es coge? ¿Quién es coge? Es el de Sofía, de Zapa, Sofía. Una, dos y tres. ¿A quién le está con eso? ¿Quién le está con eso? ¿Cómo me voy a comer eso? Adiós. ¿Puedes ir para atrás para el donde viniste? No me puedo. El primero que no le coma algo, tiene que salir. No, no. Tienes que hacer, morderla. Moldes aquí y todo. Tienes que... Y el de Delvia. ¿Y ese qué? ¡Ah! Ay, ese yo lo he visto, ese yo lo quiero probar. Primero esto y después te saborea con eso. Aunque yo sé que tú te vas a parar a escupir. Sí. Sobre todo si está para allá. No, vas a escupir. Vamos. Espera, estamos pesando, pero no se vuelve. Vamos a ver. Pero, Delvia, ¿quién? Sofía. Está bien. ¿Está bueno? ¿Parecen ir aquí? No. Y Delvia está mal porque ya no le gustan los dos. Sí. Vaso. Tu mucaracha. ¡Que la muerda! 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 Vale, echa para adelante. Tienes agua para que te la bajes con agua. Muelde. Tienes la cabecita. ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, Mante. Es de verdad, mire. No cambiamos para que no pueda salir. ¡Oh, my God! Ok, va a cambiar. ¡No, my God! ¿Qué además? Ok. Sofía, no te ve. Le voy a quitar, le voy a quitar un poquito y me lo va a comer. No, muéle ahí, así. Y agarra. No, porque tú vas a muerder después de mí. ¿Qué vas a muerder? ¿Qué vas a muerder? Yo voy a muerder también. ¿Tú vas a muerder? Ok, muerde. ¿Qué te lo quieres? Una mordida. Una mordida. ¿Parejo no de verdad? ¿Lo puedo quitar un poquito? Sí. Quítale y me lo muerdo, porque y me lo pongo un poquito. ¿Ah? Quítale. Quítale acá y yo no voy a tomar eso. Ey. La, la, la. Va a ser muy larga. ¡Ay! Ay, Sofía, qué show. Dale, Sofía, no quiere ella. Quítale ese. Muéldelo en la cola o en la cabeza. ¡No! No, muédo. Dale, Sofía. Una, dos y tres. Tiene que morder. No. Aunque sea aquí la putita nada más. Sí. Vas a perder. Aquí la putita nada más. Dale, porque no te dé eliminada. A mierda, si yo pongo tú con gustan y me lo tengo que comer yo. Una mordión que lo bote. Mira para acá. Dios quiera que el mío no sea tan malo. Dale, una, dos y tres. Ustedes pidieron algo fuerte. A ver, aquí ve. ¿Quién quiere probar? No, monía. Yo, yo el que quiero probar es este. Bien, tres, Delvia. Tú le metas todo. Cucaracha no sabía nada. Dos, porque Delvia es el parque. Delvia, pero ya que los sabores. ¿Quiere una pata? No sabía nada. ¿Una pata? ¿Junior quiere? Una. Una pata. Oye, esto no sabana, pero la textura. Aquí está. Yo, como no me tocó, no me la voy a comer. Así que, Ali, muy bien, seguimos. Siga llevándote. ¿Quién va a probar esto? Yo. Ahí todo el mundo quiere probar. Ok, toma, Ali. Guárdala, Ali, para otro reto. Dios, esto es bien dulce. Ali se pasó. Me toca a mí. Yo espero que... Toma. Es fuerte, es más fuerte. Yo espero que... ¿A qué sabía ese? El cuadrito. Bien dulce. Bien dulce. Ok. Ahí, 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 ahí. Ok, estamos de vuelta. Me toca a... Le toca a Ian y a mí. Piedra, papel o tijera. Pero, ¿cómo va a ser? Si esto se hizo al principio, ¿no? Ok. Piedra, papel o tijera. Ian. Sácate para allá, Sofía. Oye. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Cuál es coger? Y el otro. No lo puedes tomar. Mi amor la voy a coger. Ok, tú te atreves. Ok. Ella puso cara como que yo cogí el bueno. Ok, vamos a abrir el de Ian primero. Ian, echa patatas. No te dejes. Ay, ya yo sé. Ya yo... El de Ian. Sí, es bueno. Ay, ay, ay. Bueno. Déjame un plato. Falta este. Ian le tocó el dulce. Esto es como gaviar. Esto es dulce de rosa de Irakí. Sofía. No, no lo vas a brindar. De, permiso, suéltale. De Irakí. Ok. Yo no veo lo que se tiene. Así que me da mucho miedo. ¿Cuál me tocó? Pero los dos pueden ser buenos. Porque... Y yo creo que algo bueno. Míjense, esto es por si no lo saben. Esto es grillos. Y gustados. Yo lo quiero probar. Eso es mejor que la mía. ¿Por qué dos abusadoras? Ese yo lo voy a probar. Tranquila. Un grillos y gusanos. Mira, pues tú quieres cambiar mi plato, Ian. No. Dame dos uno, que yo lo voy a probar. Ok. Vamos a darle a Ian. No sé. Yo creo que yo he escuchado que el grillos es más sano que el gusano. Así que le voy a dar el gusano. ¿Y qué le proba a los juniors? Y el... Ok. Sí, qué bobal. Vamos a ver. A la vez. A la vez. A la vez. A la vez. Ok. A la vez. No lo tienes que hacer. Una. Todavía no lo tienes que hacer. No es tu turno. El quién. Una. Dos. Dos y tres. Te bote. Una textura. Bótalo. Ah, más malo. Bótalo. Bótalo. Cooper, Cooper, Cooper. Gracias por la silla. Lo probé. Me atreví. Sí. Me atreví. No tenía. Ok. ¿Quién sigue? Ian. Dale. ¿A qué te suponían? No tiene sabor en la textura. Sí. No sabes. Ok. Ya. Ahora va con el dulce de la... No sé. ¿Qué le encuentra a la gente a los grillos? Porque no tiene sabor. O sea, le hubiera hecho un chín de sal y pimienta, por lo menos. Para darle sabor al grillos. A lo mejor sí lo adobamos, pero así no, no way. Ahora verde rosa. Ese me gustaría probarlo. Ok. ¿Lo pongo por la mitad? Sí, pero démosle un chín porque Ian casi no se ve. Ay, está muy fuerte. Ok. Sí, pruébalo. Oh, este ve igual que el otro, pero si todos quieren probarlo, miren cómo es. No, yo no quiero. ¿Y tú delvia? Sí, es un pezito verde para que lo pruebes. Pero me parece que el otro... Dicen que estos dulces y que son... Y que son carísimos. Y te vale. No, gracias. Y la cosa es que rosa de verdad, mi gente. No sé por qué. Me ha sido dulce. Pero en verdad esto tiene que... Es flores, porque es que comen las flores, esto es flores, ¿verdad? Es rosa. Es rosa. ¿Por qué hacen un dulce de rosa? Porque es comestible. Muy rico. No es comestible. No es comestible. Hay algunas que sí. Sí, son flores comestibles. Comenta a la que te sabe. No es verdad. Ok, seguimos. Miren, yo... Vamos a hacer otra última prueba. Para no ser el video tan largo. Y entonces van a dejar en los comentarios si quieren una segunda parte, ¿sí? Y, ok. Vamos allá, seguimos. Pero la última ronda la van a probar todos. Muy fuerte. Tiene que ser agonada. Todos, todos, todos. No, es que ya probamos los fuertes. No, todos. A la misma vez. Ok. Ah, pues es que tú vas... Ok. Pero nada más hay dos platos. ¿Cómo lo vas a hacer? Usar. Ok, ya vamos a la última ronda. Vamos a terminar porque después vamos a grabar para Tito. ¿Quieren escoger? Pero vamos a... ¿Un plato para nosotros? ¿Quieren escoger? Yo... Ahí está para todo. Hay más de cuatro. O sea, hay cuatro. Ya, ya escogí. Dos y dos. Ok, nos ponlo ahí y... El que va ganando va cogiendo uno. Un plato y... Ok, todos vamos a probar como quiera. Ok. ¿Quién es que va? Cualquiera porque todos a la misma vez. ¿Quién es? Pero... Nada. Pero a la misma vez. Todos, hay que probar de todo. Todos tenemos que probar de todo. Ok, la primera. Esta pasa que no hay tres. Es curaza. ¿Dónde el diablo? ¡Diablo, seguí yo! ¡Seguí yo! Estamos en seguí yo. Insectos. Cuatro cucarachas. ¿Eh? Vamos a probar, o sea... Cuatro cucarachas. Una caca de la boca. Eso no es justo. Yo... ¡Oh, my God! Cucarachín. Yo creo que con una da para los cuatro. Así que no necesitan morderla a las cuatro para grabar para otro video. Porque de verdad... Primero. Primero. Delvia empieza. Cucarachas, mi gente. Cucarachas. Delvia. ¿Qué fue? Delvia, miren las tripas. Mira, Delvia, todo a foco. No, Delvia, no te traje. A ella le gusta. Ah, pues toma otra. Ah. Mi gente, demoró la cucarachas. Miren. Sabes lo sacón. Miren, devoró la cucarachas. Miren. Oh, my God. Yo aquí enfocada en el live de ella y se molestó que estaba grabando. Uy. ¿Quién sigue? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú eres que siga? Dale a la mitad que hay más. Yo voy de última. Yo voy de última. No me lo saco de llena. Pero hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Ok, voy porque yo voy a toda porque yo puedo y porque me lo merezco. No, no me lo merezco. No, no me come la vida. Eso se ve tan asqueroso. Ok. Me voy a comer el pedacito que dejo delvia. Porque. No, 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 no. Ok, me toca a mí. Cucarachas, mi gente. Ay, Dios mío, nunca pensé que iba a hacer esto. Si ella lo hizo, yo puedo. Ay, lo masticó. Ay, la cogiste toda. Ah, ah, ah. Tenía que, Sofía no lo va a comer, tenía que hacerlo. Ay, Dios mío. Ah. En mi vida pensé comer cucarachas. Mi gente, son cucarachas disecadas, ok? Son cucarachas disecadas. Que supuestamente la venden en Amazon y vienen listas para comer. Supuestamente. Y bueno, estamos en el reto y hay que probarla. Todo lo que nos pongan. Así que, ¿quién sigue? Le toca a Ian. El poquito es lo que yo voy a coger. Le toca a Ian. ¿Quieren verlo, Polo? Ah, ahí está. Mire, le toca a Ian. Poquito. Ia, ese filtro. Dale, Ian, que te ve bella. Te ve bella. Ia, te ve el cuello, le ve el plato. Poquito es lo que yo voy a coger. Dale, muerde. La cabeza, ¿en serio? Muerde, tú no eres un macho. Espérate. ¿Cómo te culito? Para el baño. No, para el baño. Con una servilleta, por si acaso. A ese filtro, pobre hija. Dale, mía. Muerde. One, two, three. Muerde como un macho. So, con esta ahí. Muerde duro, duro. Así, no lo pienses. Dale, dale, dale. No lo pienses, no lo pienses. Pero la vaina esta está bien dura. Esta es la mitad. Muere. Sofía. Después no sé qué. Sí. Uno, dos, tres. Duro. Es dura. Es dura. Él está temblando, mi gente. Él está temblando. Masticala. La cabeza. Dale, Ian, que tú puedes. Mira qué rico. Es buena. Mastica, mastica. Vamos, mastique, que yo la mastique. Miren la cabeza. Bótalo, bótalo. Te la comió. Te toca, Sofía. Ok, ¿le puedo decir algo? Sí, pero ya vamos. Sofía no es la vacuna. Escúchame. No, escúchame. Escúchame, que muerde. No, escúchame. Tú dijiste, si alguien no se lo come, está afuera. Este es el final del video. No, porque te va a tocar un reto peor. No. Ay, aquí se acabó. Es listo. Bueno, miente, eso fue todo por hoy. Ali, después te toca a ti, no te quejes. Abusaste, ok. Ella está contentita, pero después le toca a ella. Así que espero que les haya gustado. Recuerden dar like, campanita, suscríbanse al canal. Muy importante. Los espero por allí. Pendiente la de más bromas. Vamos a grabar ahora otro, pero de bebidas raras. Así que pendiente ese próximo video. Los quiero mucho. Besitos. Bye. Suscríbanse. Suscríbete. Bye. Suscríbete. 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 Sí.